Destino 2026 y los contenidos express de CFS por media son presentados por Handel a muebles y decoración, Sucoimport, Supermercado Samba Latino, Telecolor TV, Buco Marketing, STL Cargo, Ferronorte Home, Construyendo un País. Veíamos parte del entrenamiento del señor Cristian Cáceres Jr. con el Toulouse de Francia, esto va a ser un crecimiento enorme para este chico, la verdad, y también la oportunidad de jugar torneo internacional te puede traer un respaldo enorme, te puede traer un respaldo enorme porque ese fogueo en Europa se va a mostrar en el mediocampo de la Selección Nacional de Venezuela si este muchacho llega a tener minutos y continuidad en el Toulouse de Francia. Y esto es algo que quiero resaltar desde ya y comentárselos con mucha responsabilidad. No sabemos si va a ser titular desde que llega, pero sí creo que está llegando con un perfil de jugador importante, con un perfil de un volante no solo de corte sino también un volante mixto que te pueda traer cortes importantes en la mitad de la cancha pero también salida y además se aproxima mucho al área. Algo que le funcionó demasiado a Yangel Herrera en su paso por esa excelente granada y creo que se refleja mucho en Europa este tipo de jugadores destacando realmente con lo que significa la llegada al área, ¿no? O sea, la llegada al área es importante en Europa, que un volante más que una pegada de media y larga distanza, la llegada al borde del área de estos futbolistas es lo que buscan estos entrenadores en un fútbol tan, vamos a ver, tan cerrado en la mitad de la cancha como es el fútbol europeo y el francés no escapa de ello. Entonces, hoy Christian Cáceres, el novillo, nos demostró en el New York Red Bull que tiene la capacidad para hacer cortes, para salir tocando la pelota y para tener llegada al área. Después de tres cuartos de cancha hacia adelante, el novillo también puede responder. Entonces, me preguntan si él puede ser titular hoy. Creo que, como todos los futbolistas venezolanos deben llegar a ganarse la titularidad. Y esto ha sido históricamente desde Juan Arango hasta Tomás Rincón. Porque ese, digamos, ese desarrollo futbolístico que hoy, por ejemplo, se generó con Tomás Rincón desde aquella pasantía por el Hamburgo fue de menos a más. De a poco se fue afianzando Tomás Rincón, el capitán de la selección. Entonces, que hoy es Tomás Rincón. Entonces, creo que ese desarrollo tenemos que, tenemos que también analizarlo y hablarlo también con mucha responsabilidad, porque creo que hay que llevarlos de a poco. Así como también me preguntaban por David Martínez, ¿es importante que se vaya a Alemania? Para mí quizás sí, pero no sé qué tan importante es que llegue a un club grande, porque hoy estos futbolistas necesitan continuidad y necesitan ser tomados en cuenta por sus clubes. Destino 2026 y los contenidos express de CFS por media son presentados por Handel a Muebles y Decoración, Zucuimport, Supermercado Samba Latino, Tele Color TV, Buco Marketing, STL Cargo, Ferro Norte Home, Construyendo un País.